Pasectomía sin bisturía en 130 mil colones, circuncisión con bisturía electrónico en 360 mil colones. Coordine su cita llamando al 22 22 93 48 o al WhatsApp 70 61 60 28 en redes sociales como Clínica del Barón o al correo Clínica del Barón Costa Rica arroba gmail punto com. Estamos en San José frente al Hospital San Juan de Dios, Clínica del Barón, 28 años de experiencia. Colombia Deportiva y su plataforma de podcast Colombia presenta Marvin y Marvin con la conducción de Marvin Solano y Marvin Centeno. Un podcast con sello Colombia. Escuche un nuevo episodio cada viernes a las seis de la tarde en el Facebook de Colombia Deportiva y luego a través de Spotify y www.columbia.co. El análisis de los deportes en todos sus extremos inicia aquí. Colombia Deportiva. El menú necesario para vivir el día a día. Con la dirección de Eduardo Valdárez Phillips. Colombia Deportiva. Ahora. Aquí. Colombia. Con un país en sintonía. Colombia. Vamos, vamos. Al deporte. Con la radio a disfrutar. Es Colombia la de todos. La que todos siempre quieren escuchar. Vamos, vamos. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenos días, amigos, amigas de Colombia, con un país en sintonía. Qué gusto, placer y privilegio contar con su preferencia a esta hora de la mañana, siete en punto. Como siempre, pletóricos de muchísima información, porque la presencia hace la diferencia. Gran cantidad de voces de Herediano, con notas muy buenas ahí, después del partido. Oiga, qué gol para cambiar todo, el que convierte en el minuto 90 más dos, el Robin Hood de Surinam, porque le cambia la serie al club esporto Herediano. Con los seis puntos en el bolsillo, el team abría de visita y cerraba de local, contra los tuzos del Pachuca, porque el criterio es el que haya hecho mejor la ronda en los octavos de final. Entonces, Herediano tenía seis puntos al minuto 90 más dos, dos victorias, dos a cero acá, cero por uno allá. Y el Pachuca, que había empatado a cero con Filadelfia Union en Estados Unidos, y le ganó seis a cero en el Estadio Hidalgo en México, pues se quedaba con cuatro puntos y entonces tenía que cerrar de visita. Ese gol, postrimero, en un error garrafal de la saga, creo que el arquero también, ¿verdad? Le terminan rematando, ¿qué? A menos de un metro, ¿verdad?, de la línea de sentencia. Gol del Robin Hood, claro, clasifica Herediano, que ha hecho un gran torneo, muy buen torneo, sobre todo por eliminar al Pachuca, al Toluca, quiero decir, ojalá elimine al Pachuca también. Pero, claro, está, le cambia las cosas, porque ahora con ese empate, por diferencia de goles, el Pachuca, los tuzos, serán los locales en el partido de vuelta. Don Antonio Porras, ¿qué tal? Buenos días. Director, me da mucho gusto saludarlo a todos los oyentes de Colombia, muy feliz jueves, gracias por acompañarnos, que este 14 de marzo sea de muchas bendiciones para todos. Ya estamos también por plataformas digitales, saludos a los que siempre nos ven también, por ejemplo, en el Facebook de Colombia Deportiva. Pues yo creo que don Eduardo lo ha resumido bien y lo ha mencionado prácticamente todo. ¿Qué es lo bueno del Herediano? Y a todos los florences en sintonía, lo hicieron. Están en cuarto de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Ya veremos a ver qué pasa hoy con la Liga, pero hay mucha posibilidad de que el único equipo que no es de Norteamérica, que esté metido peleando ahí, y en alguna instancia a las puertas de meterse a semis, es el Herediano. Es decir, el único de Centroamérica, y metamos también a los del Caribe, que ha dado la talla en CONCACAF es Herediano. Todavía tenemos ahí como el signo interrogante para la Liga, o sea, porque juega esta noche y vamos a ver qué pasa. ¿Qué da esa opción? Hay una lucecita ahí todavía. Pero de momento el único que sí da la talla, sí responde, y no le quedó grande el torneo es el Herediano. Así que, Florences, aplausos para ustedes, muy bien. Y siguen la lucha, y siguen remando, y ya veremos cómo le va con Pachuca. Pero sí, yo comparto el criterio de que el sinsabor que queda es que tenían todo para cerrar en casa contra Pachuca, y ahora les tocará cerrar en condición de visita. Sin embargo, ya lo vamos a hablar, porque también está aquello de que el gol de visita es criterio de desempate en caso de paridad, y muchas veces ya le pasó a Herediano contra Toluca. Cerrando usted de visita, si logra bombar las redes, si logra meter gol, podría ser, don Eduardo, un dardo a favor del Herediano, cerrando en México. Sí, hay que ver cómo lo maneja don Héctor Elpiti Altavirano. Y cuando en Extralum decimos asesoría, es porque ponemos a su disposición todo el recurso humano y técnico para el desarrollo de sus proyectos. Por eso decimos mejor que sea, Extralum. Suena el crunch de las nuevas papitas Pro. Probalan sus tres sabores, barbacoa, mezquite, limón explosivo y chile chipotle. Son una completa delicia, una caricia al paladar. Parlantes portátiles de Bluetooth de todos los tamaños y a los mejores precios, desde 10,800 en repuestos FM. Lleve la fiesta y el karaoke a donde quiera. A prueba de agua, de polvo, con luces LED, con micrófonos, conexión Bluetooth, USB, auxiliar y FM. Somos líderes en car audio, video, seguridad y accesorios para su vehículo. Repuestos FM, estamos en La Bruca. WhatsApp 7121-8966, www.repuestosfm.com Si noté mucha, mucha mesura, autocrítica en el club esporte herediano, avanzan a la siguiente fase, pero bien reconocen, tanto el técnico como los jugadores, que en esta serie contra el Robin Hood de Surinam, sí les queda el sinsabor, ¿verdad? De no aprovechar la condición de local para liquidar la serie en el primer partido, que estaba para liquidarla. Y ese descuido, ese pestañeo, al final, que les cuesta realmente cerrar en casa, que habría sido positivo, porque en teoría, por eso el mejor clasificado siempre cierra en casa. Se supone que es una ventaja, aunque no todas las veces se aproveche. Bueno, fíjense que pongamos el ejemplo del mismo herediano. Herediano ya superó dos series en CONCACAF, y las dos cerrando de visita. O sea, herediano fue a México a cerrar contra Toluca y pasó. Herediano fue a Surinam a cerrar allá y pasó. Por eso también entiendo, y ayer, por cierto, una cobertura espectacular de Tony Arias. Tony ha tenido una cobertura muy buena de toda esta serie. Llegó hace un ratito. Sí, se vino con herediano. Y ayer Tony hablaba con Orlando Moreira, y don Orlando, el directivo de Fuerza Herediana, explicaba un poco esto. Tampoco no es que el hecho de cerrar de visita ya te quiere decir, de no sé, que es un desastre, que estás fuera. Pero yo sí sigo creyendo, o sea, yo soy de los que sigo creyendo que no hay cómo cerrar en casa. Don Eduardo, fíjese que, por ejemplo, Pachuca contra Philadelphia Union, en el Subaru Park, o sea, en Estados Unidos. Cerros. ¿Y en el Estadio Hidalgo? Cero. Cero, Filadelfia. Sí. ¿Y Pachuca? Seis. ¿Era fútbol, sí? Sí, lo aprovechó. Por eso te digo, o sea, ellos en casa son muy fuertes. O sea, cuando Herediano tenga que ir a cerrar allá al Estadio Hidalgo, la Casa de los Tuzos, será muy, muy complejo. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Hay un elemento informativo que creo que marca también la serie. Le sacaron amarilla a Galo, y Galo en el partido de día le habían sacado amarilla. Qué sin gracia esa tarjeta, ¿verdad? Sí. Revisando bien la jugada es por aletargar un cobro de un tiro libre, ¿verdad? Como que se atravesó. No fue por lo que dijo, sino por supuesta, y está interpretativa, por supuesta pérdida de tiempo. Ah, ok. Sí, sí. Porque de hecho Galo le decía a Toni que él no le reclamó al árbitro. Él le decía que francamente él no le reclamó, no le dijo nada. Pero bueno, quizás es eso entonces lo que es. Creo que fue eso, ya interpretando la jugada, ¿verdad? Como que retrasó ahí el tema. Pero, Heredianos y a todos los que nos escuchan, el hecho de que Galo no pueda jugar el primer partido es una baja muy sensible. Y te digo una cosa, Don Orda, ayer lo hablábamos con Don Yacín y con Leo, que estábamos aquí en la transmisión. Ahora que se discutaron los Oscars. Sí. Elías Aguilar es el actor protagonista. Ok. Es el que pulsea, el que pelea, el que batalla. Quizás el más mediático. El más mediático, ¿verdad? Es el que se lleva a los reflectores. Ok. Pero en el cine es importantísimo el actor de reparto, ¿verdad? Ok. Un buen villano o un aliado del protagonista, que es el que genera toda la trama. Ese es Orlando Galo, que le llamamos. Me gusta la analogía, sí, sí. Tienes razón. Don Eduardo, y a todos, la profundidad de planilla de Herediano es muy amplia y Herediano fácilmente te puedo decir tres o cuatro jugadores que pueden jugar en lugar de Galo. Está Chelsea, está Basulto. Alto de ritmo. Basulto también, ¿verdad? Y ha quejado por lesiones últimamente. Digamos que el mismo Alan Cruz lo puede retroceder un poquito y que juegue más como un 5, aunque él es más tal vez un 8. Es decir, ahí ya le di tres fáciles. O sea, Chelsea, Basulto, Alan Cruz. Bueno, está el mismo Juárez que puede jugar ahí. Juárez puede jugar ahí. Aunque está lesionado, pero bueno, se va a recuperar. Pero ninguno está en el nivel altísimo de Orlando Galo. Ese es el tema. Como tiene una profundidad de planilla tan grande, tiene cuatro o cinco jugadores que pueden jugar en lugar de Galo. Pero el nivel de Galo es muy bueno. Lo recorrido, lo que mete. Ese hombre se barra en la corta, la da redonda. Se ha convertido como en el binomio de Elías. Se hacen una mancuerna espectacular. Y ahí habría sido positivo para Herediano la continuidad de campeonato nacional para darle ese rodaje a Gelsin Tejeda de cara a ese partido. Va a llegar sin tantos minutos. Y no sabemos si finalmente estará en la lista definitiva de selección nacional. Lo veo difícil por el poco ritmo competitivo que ha tenido. Vamos a ver, ya eso le quedará entonces al Pity, a Héctor Altamirano, cómo va a reacomodar la media. Pero sí creo que es una baja importante. Pero bueno, también, Heredianos, hay cosas muy buenas. Por ejemplo, don Eduardo, ayer otra vez Garza metiendo gol. Se está empezando a soltar el nueve. Ayer hace una muy buena jugada y define bien. Elías sigue siendo muy regular. El equipo en defensa, aunque ayer recibió un gol, yo siento que ha encontrado mucha solidez con Faerron, con Rubio. El mismo Aarón Salazar cuando juega, Jetzel Montes, el Catracho. Van armando cada vez más cuadro. E insisto, el hecho de ya llegar a cuartos de final, para mí ya superó cualquier expectativa que podíamos tener, ojo, no de Herediano, de cualquier equipo del fútbol de Costa Rica. Sí, ya es una muy buena actuación. Y porque crecimos para usted, encuentre ahora la mejor maquinaria de construcción. John Deere, en nuestra nueva sucursal Liberia, frente al aeropuerto Daniel Oduber, Centro Industrial Solarium. Teléfono 22204060. Y para cualquier color que uses al pintar o decorar, Eagle tiene un toma corriente o interruptor que combina. Búscalos en el pasillo eléctrico de tu ferretería preferida, porque con Eagle todo funciona. Y recuerde, si la pieza que le faltaba, la pieza que le faltaba a Grecia, ya está aquí. Repuestos La Guaca, al fin en Grecia. Más de un millón de repuestos nuevos y usados de las mejores marcas, al mejor precio y con la mejor garantía. Ahora en Grecia, estamos ubicados de la entrada de Grecia, cinco kilómetros al este contiguo al Condominio Montezuma. Teléfono 21035500. Somos la agencia de los ticos. Somos Repuestos La Guaca. Confianza y ahorro en cada repuesto. Ya el club esportradiano la pegó con Soldadura Gilco. Soldadura Gilco, por mucho la mejor. Gilco, ayer, hoy y siempre. Y hoy esperemos que ruede también hacia los cuartos de final la Liga Deportiva La Juelense. Y ruede inteligente este verano. Venía a nuestras sucursales y red de distribución. Y conoce la Honk 160R, un modelo urbano que cuenta con tecnología AutoSail. Freno ABS monocanal, sistema de inyección electrónica, giro motos, Costa Rica. Hoy juega la Liga, Liga, Liga. 4 a 0 es el marcador. Hay una revolución interna para revolucionar la serie contra el Revolution. El New England que está 4 por 0 arriba. ¿Será que la Guimaneta arranca desde el día de hoy? ¿La qué? La Guimaneta. Guimaneta. Y como andan con eso, la Pitineta y la Escaloneta. Sí, sí, sí. Que la original, original, así, bueno, vamos a ver, la primera que yo escuché fue la Escaloneta. Escaloneta, sí, Lionel Escaloni. Verdad, sí. Cuando se empezó a soltar. Y ya después salió aquí la Chopeneta. Ah, sí. La Vladineta. Aquí en el futbol tico le han puesto a todos, ¿ah? Pero bueno, vamos a ver, oficialmente arranca la era de Alexandre Borges Guimaraes en el banquillo de la Liga Deportiva Alajuelense. Queremos invitarlos a todos porque el partido de la Liga hoy arranca a las 6 de la tarde, pero Colombia va a arrancar transmisión a las 4 pm. Un buen previo, rico en análisis, en comentario, parte informativa, interpretación, opinión también que forma parte evidentemente del ejercicio periodístico. Así que hoy arrancamos a las 4, partido a las 6, la Liga contra New England Revolution. Don Eduardo, el último corte de entradas, como para tener una idea de cómo se ha movido eso, indicaba ayer, ya prácticamente a punto de terminar el día o la noche ayer, 5 mil entradas vendidas. ¿Y socios cuántos son? Más o menos como 3 mil. 8 mil, sí, y le caben 18. Sí. Hay que vender más. Pero ya anda más o menos por la mitad del inmueble. Yo te digo una cosa, incluso por el presente de la Liga. Vamos Manudo, si quiere apoyar al equipo. Y por una serie de que la van perdiendo 4 a 0 y que está muy difícil. Que se tambalee el Morera Soto, que se cimbre, que lo sienten los norteamericanos, ojalá. Pero sí te digo que más bien yo creo que... Que más bien es mucho. O sea que ya llegó un número bastante aceptable. Que ya mete algo de presión. Sí, ya decir que el estadio está a este momento prácticamente... Porque New England asustaban, ¿verdad? Salían fantasmas. Don Eduardo, eso es... No vacío. Sabe que casi no hablamos de eso en el partido de día. O sea, porque hablamos mucho de fútbol. Pero el estadio estaba súper vacío. Parecía puertas cerradas. Sí, sí, sí. Es más, les voy a contar algo aquí a todos. Me decían los compañeros acá de que si podíamos meterle un poquito más de ambiente. Eso es, ya Miguelito Monge dice que él va. Así me gusta. Muy bien. Reporten, Manudo, los que van a ir al estadio. No, aquí me escribió también Manuel Emilio Quiroz Burgos. Eso, Manuel. Dice que también. Ah, ya va, ya va, ya tienen que ir. Sí, oiga, este... La gente me decía... Oye, espérez, pídale permiso, Oscar Ugarte, doña Evelyn. Doña Evelyn. Oye, también. Los compañeros aquí la semana pasada me decían que le diéramos un poquito más de ganancia al ambiente en el estadio, que estuvimos allá en el Gillette Stadium. Yo les decía... Es que no hay nadie. De verdad, la Liga jugó. Un momento, Leru. Sí, sí, la Liga jugó prácticamente a estadio vacío. Hoy ya van a haber mínimo unas 8 mil, 9 mil personas. Vamos a ver qué pasa. Usted sabe, don Eduardo, que le pido yo a la Liga hoy y a todos los que están en sintonía a ver si compartimos criterio o no. Yo le pido a la Liga hoy que compita, porque la semana anterior no compitió en Boston. Esa es la verdad. Y el que me diga que jugó bien 15 minutos, el partido son de 90. O sea, no te puedes conformar con 15 minutos. Fueron 15 minutos parejos. No fue que sometió un bombardeo al Joe England. Pero digamos que sí tuvo mala pelota. Sí, sí, sí. Y tuvo aquella de Joel, que la mandó a la grada. Eso debió ser gol. No, Eduardo, yo le pido hoy a la Liga que compita, que sea un equipo con personalidad. Y me encantaría que la Liga gane el partido. ¿Te imaginas que tenga media horita inicial como la de las chivas rayadas del Guadalajara noche? De hecho, iba a ser ya un paralelismo y te iba a decir que ayer las chivas quedan eliminadas. Pero compitieron. Y las chivas fueron a la Azteca a ganarle a la América. Y le metieron los tres que necesitaban. Sí. Lo malo es que le clavaron dos. Pero ayer las chivas, yo creo que hacen una participación, el equipo de Gago, digamos que va acorde con la historia del club y con lo que merecen los miles de aficionados que tiene Guadalajara. Liones, se lavaron la cara del 0 a 3 del primer partido, ganaron 2 a 3. Claro, por eso. Entonces, digamos, termina con mucha dignidad. Y cuando se puso 0 a 2, oiga, eso estaba pero... Candente. Candente, al rojo vivo. Sí, las chivas quedan eliminadas pero terminan bien. Cuando digo terminan bien, fueron a ganar a la Azteca y fueron muy competitivos. Yo le pido a la Liga hoy, don Eduardo, bueno, si pudiera remontar sería extraordinario. Es que imagínate un 2 a 0 contra New England que no hay ni comparación con las águilas de la América. El América iba partiendo 0 a 2 y logró reponerse, ¿verdad? Termina sacando la serie. Pero yo siento que un 2 a 0 a favor de la Liga y entre más lleno esté el estadio mejor, sí lo mete totalmente en la pelea. Sí, y el estadio de la Liga mete mucho también. Es decir, ese tipo de presiones todavía a estos equipos así como norteamericanos, de verdad a veces les pasa factura porque ellos no están acostumbrados. En la MLS, don Eduardo, ahora que nos tocó, a mí me tocó ir a ver un partido de Philadelphia Union y un partido del equipo este de New England Revolution, pero propiamente de etapa regular de la MLS, antes de los de CONCACAF. Ahí el ambiente es muy distinto. Es frío, ¿verdad? Como el lugar. Ahí, digamos, la presión que puede haber es, en algún momento que le pegan una silbatina, pero mínima a un jugador. Eso, eso es. Así se oye. O sea, si un jugador quiere, si un jugador profesional quiere ganar bien, jugar en una liga bonita. No hay descenso. No hay presión. Puedes ir al mall y nadie te vuelve ni a ver. El problema es si sos jugador de los Boston Celtics. Ah, bueno, ya, ese es otro tema. Boston Red Sox. Sí, 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 ahí sí. Boston Brains. Pero, Eduardo, por fútbol en Estados Unidos... New England Revolution no hay problema. Todo relajado. Entonces, ellos cuando vienen acá y sienten un ambiente tan caliente... New England Patriots. Ahí sí. Pero en este caso ellos no les pasa factura. Eh, perdón, les pasa factura porque no están acostumbrados. Pero entonces, para aterrizar nada más el comentario. Ojalá que la liga hoy compita, que gane el partido y ya sí se puede uno soñar o pensar en una remontada y sería espectacular. Pero si no, yo me conformo. No sé si va a sonar mediocre o no lo que voy a decir. Pero con que la liga gane el partido, ya yo creo que con eso por lo menos va acorde, digamos, con la historia de un club tan laureado como la liga. Como dijo Guimaraes, Alexander Guimaraes, que vayan de uno en uno y ahí después se sacan cuentas. Y si de remodelaciones se trata, utilice el mortero de acabado MD450 de Kermil de Sur. Ahora en promoción, úselo para muros, tapias, fachadas, paredes. Mortero 450 Kermil, un producto más del mundo de Soluciones Sur. Liga Promérica, cinco años llenando al fútbol de pasión y emoción. En Banco Promérica, celebramos cinco años de ser el patrocinador premium de la Liga Promérica. El fútbol en Costa Rica. Y ojo, con el Inter Miami, salda su serie, empató 2-2 contra Nashville Soccer Club de visitante en Ohio. Y anoche le ganó 3 por 1 el Inter de Miami con buena participación de Lionel Messi. Los 50 minutos que jugó, parece que él dijo ya, chau, me salgo. Parece que tenía un jaloncito así, parte posterior del muslo. Y ahí no lo arriesgan, pero ni 20 segundos. Inmediatamente sale, ya había hecho gol, había dado asistencia a Luis Suárez, gana 3 a 1. El equipo rosado de la Florida, los flamencos. El Inter Miami, lástima que ya quedó fuera el Nashville, porque ahí es donde milita Randa Leal. No se pudo recuperar el tico después de la lesión que sufrió en microciclo previo al entrenamiento contra El Salvador, contra el colectivo que se jugó contra la selección de El Salvador. Randa Leal se lesionó ahí, no se ha recuperado. No estuvo ni en la banca el buen extremo del Nashville Soccer Club, pero que padece de muchas lesiones. Sí, ayer después ya de los partidos hicieron un análisis muy rico en ESPN, la versión meramente de Estados Unidos. Y ellos hicieron un análisis de cuáles son los equipos más fuertes con vida en Copa de Campeones de CONCACAF. De acuerdo a las estadísticas de los partidos y todo esto, Herediano tiene uno de los cocos. O sea, Pachuca es de los candidatos número uno a ganar el torneo. Y el otro que también tiene muy buenos números y está haciendo las cosas muy bien es el Inter de Miami. El equipo de Messi, de Luisito Suárez, Busquets, Jordi Alba y que dirige Tata Martino. A nivel, digamos, de ocasiones de gol, de cuánto tiene la pelota, de lo que genera, todo esto. La estadística indica, estadística por cierto de Teiza, que el Inter de Miami y Pachuca son de los equipos más completos. Ahora viéndome, es que ahí todo, y ahora sí solo quedaron grandes. ¿Sabes qué le falta al Inter de Miami? Así como para ponerle la cerecita al pastel, diría Doña Evelyn. Ajá. Un gran arquero. Mejor portero. Ray Callender, ahí Keylor Navas calzaría perfecto. Incluso, yo te digo una cosa, yo diría que tiene que mejorar en fase defensiva, no solo meramente el portero, le falta también como un defensa más consolidado. Sí, cierto. O un capo, digamos, así de la defensa central. Y mandemos a Francisco Calvo. Sí, o Julio Cascante, que se cambie ahí de... Que cambie de equipo, claro Julio. Que cambie de equipo, ¿ah? Pero, Eduardo, además te pregunto, ¿a quién ves ahí entre Pachuca, Tigres, América, probablemente hoy pase la pandilla, los rayados de Monterrey? Bueno, está muy parejo, son tremendos equipos. Inter de Miami, Columbus, Herediano, que hay que meterlo, por supuesto, ahí con los grandes. Aquí lo bueno de Herediano es que juega relativamente menos presionado que los demás porque no es favorito para pasar a la Pachuca. No sería favorito para pasar la siguiente llave contra Monterrey o Inter de Miami o llegar a una final contra Columbus Crew, contra las Águilas de América. Es muy difícil. Entonces, Herediano puede jugar con eso, ¿verdad? No ser favorito y ya de esa manera sacó al Toluca. Sí, me voy a mojar así en forma de bateo como que si fuera los viernes. ¿Vos me vas a decir que las Águilas del Club América? El América. Sí. Sí, es que usted sabe que al final, no, de verdad, y no solo porque ustedes saben que a mí me gusta el América, pero no solo eso, sino que yo creo mucho en como en el poderío, digamos, institucional que tiene a veces un club, la historia, la trayectoria. El América es múltiple campeón de CONCACAF, entiende muy bien cómo jugar eso. Yo creo que el América es uno de los grandes, grandes candidatos a ganar, pero bueno, después hay muy buenos cuadros. Si tuvieras que poner así la fichita en un bateo. Sí, es puro bateo. Ajá. Lionel Messi, su pandilla. El Inter de Miami. Sí, es muy bueno. Poderío ofensivo tremendo. Sí. Con defectos atrás, sí, en la zona baja. Ayer ingresó este Taylor, tienen un Taylor, que metió un gol de cabeza espectacular también, es un buen club. Y ahora que decía Don Eduardo de Messi, nada más se encendieron las alarmas. Ya el Inter ganó la Leagues Club, ¿verdad? Contra equipos mexicanos. Ya la ganó, sí. Dice Tata Martino que tiene un resentimiento ahí muscular. Claro, recuerden que Argentina va para Filadelfia la próxima semana, juega contra el Salvador. Juega contra el Salvador y el 26 juega contra nosotros. Oye, qué mala suerte, de verdad lo voy a decir así, qué mala suerte si se lesiona a Messi. O sea, porque está lesionado, está tocado. O sea, Cristian Martínez, cuidado te le barres y así le haces un levantén y no juega contra Costa Rica. Ya nos pasó aquí, ¿qué año fue? 2010 era que vino la selección. Qué colerón. No jugó, ¿verdad? Vino medio así con una uña que le dolió un poco y ya no jugó. Sí, lo queremos ver el 26 allá en el Coliseo de Los Ángeles. Pero sí, Messi está ahí entre algodones. Ayer salió de cambio, está lesionado. Y es duda para los partidos del albiceleste contra el Salvador y contra la Costa Rica. Y si sos rápido instalando cerámica o porcelanato, Intaco está buscando el mejor aplicador Bondex de todo el país. Participa para ganar hasta 1.500 dólares en efectivo. Sí, por cargar la tele para ver los juegos de la Copa de Campeones de CONCACAF. Con tus amigos, ahora no aguantas la espalda. Aliviala con Alif. Alif es Bayern. Se terminó para Club Sportradiano la fase de los octavos de final y ya está en cuartos. Como las dos Alcacelcer que debes tomar si te da indigestión, acidez, dolor de estómago o de cabeza. Y cayeron dos goles y dos Alcacelcer te alivian todo eso. Qué bueno que hay Alcacelcer. Con Tapsindia podés disfrutar el día sin los síntomas de la gripe, sin que te des sueño. Y por la noche descansa tranquilo con Tapsindia. Tapsindia, Tapsindia, alivio rápido y efectivo de los molestos síntomas de la gripe. Está cansado de quitarse los dientes prótesis removibles. Póngase dientes fijos que le van a dar naturalidad, seguridad, confort. Sonrisa para todos, dientes fijos, implantes dentales. Contáctenos al WhatsApp 7031-7979. Página web www.sonrisaparatodos.com ¿Y qué te parecieron los clasificados a las series de cuartos de final, pero de la UEFA Champions League? Arsenal de Inglaterra. Barcelona de España. Bayern Múnich, Alemania. Manchester City. Oiga, los Pep Boys de Inglaterra. Paris Saint-Germain. Ahí va Keylor como suplente con el equipo francés. Real Madrid, el máximo galardonado de la Copa Europea. Borussia Dortmund de Alemania y Atlético de Madrid, que ayer pasó una serie vibrante contra el Inter-Milán. Oiga, puros equipazos. Esta vez no hay así como un muy sorpresivo, un equipo pequeño, no tan tradicional que se meta en los cuartos. Todos son buenos. Sí, fíjese que quizás así de lo más... El más realito es el Paris. No, yo te iba a decir otro, pero aclaro, voy a hacer una aclaración. A nivel histórico, es un equipo muy grande, muy pesado. Sé que en Costa Rica tiene miles de seguidores. Pero a mí me sorprendió que el Barça se metiera. El Barça ha sido un equipo muy inestable en los últimos años en Europa, compitiendo en la Champions. Y bueno, en el fútbol español ahí va remando, pero no lo tenía como una opción real de que se metiera al Barça de Xavi. Y bueno, ahí está, lo hizo bien contra el Napoli, con un Lewandowski que estuvo espectacular. Pero ahora sí viene ya la mejor parte de la Champions, o sea, ya propiamente al cierre. Y ahí están todos los cocos. Ahora, igual como decíamos en la CONCACAF, si uno tuviera que ponerle la fichita... Ah, no, yo lo tengo clarísimo. Ajá. Real Madrid. No sé... Yo metido, en cuartos siempre voy a dar favoritos, esté como esté, con defectos, con lesión, con lo que sea, al Real Madrid. Pero no pones al Real Madrid de CONCACAF. ¿Al América? Claro. Que me fui por Messi. Director, pero o sea, una cosa, el City sigue siendo un cuadrazo. Sí, sí, sí. O sea, el City, y a veces uno, cuando dice City, la gente piensa inmediatamente en Haaland, sí, quizás es el más mediático. Pero hay que analizar a ese equipo, hombre por hombre. Es tremendo. Línea por línea. Y el técnico que tiene. Es un cuadrazo. Yo diría que el City, sí, o los equipos así... Qué lindo una final City real, ¿verdad? Te imaginas. Uf, Ancelotti contra Pep. Igual, siempre el Bayern es grande, y el mismo, por ejemplo, París-Saint-Germain habrá que ver hasta dónde llega. Otro ojito, los ocho. Es muy competitivo, pero yo sí creo que el City quizás pueda ser el equipo más completo. Sí, sí, sí. Por supuesto, es un equipazo tremendo. Unifique deudas con su crédito personal del Banco Popular y disfrute de mayor liquidez en sus finanzas. Solícítelo vía WhatsApp al 8502-2020, en Banca Fácil, llamando al 2202-2020, o a través de www.bancopopular.fi.cr. Claro, está también presencialmente en cualquiera de nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Guau Box, hambre de promos en KFC, por menos de 3.000 colores, te llevas un Guau Box que trae, oígalo bien, popcorn snack, papitas pequeñas, y la nueva y deliciosa hamburguesa, crispy sweet barbecue. Lo tenés que probar sí o sí, es una verdadera delicia. Hoy estaremos muy atentos en Encuentro Deportivo con nuestro gran compañero, colega y amigo, don Yacín Quesada Araya, la lista de selección nacional. Sí, aunque usted sabe que ayer ya en la pura noche me decían de que van a ver cómo lo manejan, el tema de la lista, porque entiendo que no hay como una hora todavía oficial y que vamos a ver si hay opción de que se retrase o no el tema de la lista. Lo cierto del caso es que en las próximas horas van a dar a conocer la lista de convocados. Es más, conocemos que hay algunos jugadores que ya esta tarde estarían llegando a Proyecto Gol, ya para arrancar la concentración y ya los trabajos con la selección nacional. Como siempre generan estas listas, hay incertidumbre, hay zozobra, hay dudas, ya hay algunas confirmaciones. Por ejemplo, decía Yacín, Keylor Navas va a estar, o sea, ese va a estar, y luego hay algunos jugadores que evidentemente son infaltables. Vamos a ver, Francisco Calvo en saga, luego arriba van a aparecer nombres como Kenneth Vargas, como Alfredo Galdes, todos esos están como fijos, pero siempre hay algunos nombres o que van a hacer falta y van a decir, pero ¿por qué no llamaron a este? O, mira qué sorpresa, este está en la lista. Es lo que genera siempre las nóminas. Y, don Eduardo, estamos muy atentos también a lo de Honduras. Ayer la prensa Catracha, ahí leían los amigos del Diario 10, ellos dan a conocer, digamos, una información de que Luis Palma, que es un buen jugador que tienen ellos, fue en el Celtic, allá en el fútbol de Escocia. Está tocado de una pantorrilla, o sea, está lesionado, tiene un problema muscular y dicen los colegas hondureños que ya el Celtic informó a la Federación Hondureña, ya envió el parte médico y les comunicó que Luis Palma no puede viajar, que no va a estar. Vamos a ver si esto se termina de ratificar, pero una Honduras que está muy diezmada. Lesiones y sanciones, pero lo han torpedeado al equipo Catracha. Estaba contándolas ahora, ahora lo podemos repasar, fácilmente son ocho, o sea, ocho importantísimos. Algo así como que a nosotros nos faltara. Albert Ellis es el Manfred Ugal de ellos. Algo así como que a nosotros nos faltara, por ejemplo, qué sé yo, Keylor, Calvo, no sé, Elías, Manfred, Kenneth, y póngale un par más. Que uno dice, pero es que casi que eran titulares. Galo. Sí, sí, en Honduras van a faltar toda la crema y nata. ¿Por qué? Por lesión y por sanción. Eso le da más obligación a la selección de Costa Rica, que va muy completa, a ganar ese boleto. Sí, la otra semana vamos a profundizar mucho en este tema de análisis del repechaje. Sí. Pero sí hay que decir, y a todos los oyentes de Colombia, que yo no recuerdo, don Eduardo, en los últimos tiempos enfrentar a una Honduras tan diezmada como la que vamos a tener el 23 de marzo. Es obligación absoluta ganarle a ese equipo Catracho tan, pero tan diezmado. Perdón, aquí hay un comunicado que está enviando la Federación de Honduras. Aquí me lo hacen llegar, perdón. Dice así, voy a leerlo textualmente, esto es oficial de la Federación de Fútbol de Honduras. La Federación de Fútbol de Honduras informa a la afición hondureña y prensa deportiva que el jugador Luis Palma ha sido desafectado, dice aquí, ha sido desafectado por incapacidad médica de su convocatoria al equipo nacional dirigido por el profesor Reinaldo Rueda. De acuerdo a la información recibida de la Secretaría General de la Federación, el Departamento Médico del Celtic Club al que pertenece el jugador señala que se practicaron estudios de resonancia magnética al seleccionado Palma, quien presentó molestias musculares en su pierna derecha. El estudio de imágenes confirma la presencia de lesión muscular de bajo grado en el tercio, bueno, ahí tienen un poquito término médico, es decir, que confirma la lesión. De acuerdo con el Departamento Médico de la Selección Nacional de Honduras y valorando toda la información enviada, se estima que el seleccionado nacional mantenga un periodo de rehabilitación de tres a cuatro semanas. La Federación de Fútbol de Honduras desea una pronta recuperación a Luis Palma y reitera su compromiso con la salud de los jugadores. Así que se une a Edric Menjivar, Enrique Facusep, Denil Maldonado, Joseph Rosales, Choco Lozano, Bubba López, Marlon Licona, Brian Acosta, Albert Ellis, Rommel Kioto y ahora Luis Palma. ¿Cuánto leíste ahí? ¿Cuántos nombres? Diez jugadores. Diez, de esos... Siete son titulares. Para mí, sí, siete u ocho titulares. Y vea que ya cayó entonces, o incluso oficialmente la confirmación de lo que les decía, el Celtic lo comunicó, está lesionado, Luis Palma no va. Estamos obligados, hay que ganar sí o sí, no hay excusa. Oiga, y le digo una cosa, don Eduardo, o sea, que ellos pierdan a Luis Palma, que ha hecho goles en Champions y demás, es como que si nosotros perdiéramos, no sé, que se lesionara entonces Manfred Ugalde. Como para hacer la analogía, me entenderán ustedes. Bueno, ellos tienen lesionados a Manfred Ugalde y a Kenneth Vargas, que son los que hacen goles en Europa, Albert Ellis y... La Pantera. ¿Verdad? Es una cosa increíble. Sí, es una Honduras muy diezmada. Bueno, y al Choco Lozano, ponerle una tercera opción tampoco está. Dey, no, lo voy a decir así, como un buen tico, como uno diría en el barrio. Dey, si ya no le ganamos hasta Honduras. Digamos un buen tico al mismo tiempo. Un, dos, tres, manda huevo. Manda huevo, ¿verdad? Si no le ganamos hasta Honduras, porque muy, muy, muy diezmada. Pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Hay que jugarlos. Vamos a ver si Costa Rica la pega en el repechaje con Soldadura Gilco. Soldadura Gilco, por mucho la mejor. Suena el crunch de las nuevas papas. Pro, probalas en sus tres sabores. Barbacoa, mezquite, limón explosivo y chile chipotle. Son deliciosas y son de pro. Ya volvemos a Columbia Deportiva. ¿Te imaginas comprar carro y ser el ganador de un viaje todo incluido a Cancún? Con Grupo Q usado, usted te hace realidad. Comprá tu usado de agencia en nuestras sucursales y queda participando por un viaje todo incluido para dos personas a Cancún. Visítanos para conocer más de esta increíble promoción. Hola, ¿me pueden poner bonito de Protecto? La de la nueva imagen. Sí, esa por favor. En Protecto, renovamos nuestra imagen para pintar un mundo más bonito. Protecto, el color de la calidad. El comentarista Columbia avanza y las finales están a punto de comenzar. No te perdás ni un segundo de la acción este viernes a las 12 de la tarde por 98.7 FM. Siga la transmisión en redes sociales de Columbia Deportiva. Porque cuando es fútbol, todos somos Columbia. Esta Semana Santa no te quedes varado. Vení a repuestos de la Huaca y a vital sobrecalentamiento en carretera con nuestros descuentos en temporada en radiadores y tapones de radiador, fajas automotrices, termostatos y Kulan con descuentos de hasta un 25%. Patrocinan Collorad, Pistana, PIC, Valvoline, Motorad y Bosch. Somos tus vacaciones seguras. Somos la agencia de los picos. Repuestos de la Huaca. Aplican restricciones. Teletox, 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 teletox. Por eso es que me fui para cada rincón de la playa más lejana al volcán en erupción. Por verte más feliz y conectados los sillón. Por la fibra más humana y más cercana al corazón. Teletox, 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 teletox. Sé un héroe, este inicio de 2024 con Giro. La motocicleta Dash 125 es un scooter ideal para movilidad eficiente y tecnológica. Cuenta con conectividad Bluetooth sistema I3S para el ahorro de combustible y navegación giro a giro. Conoce más en www.giromoto.cr o visita nuestras sucursales. Empiece a facturar hoy con Walk. Con planes de 10 a 25 dólares mensuales. Con facturación electrónica ilimitada, facture desde su celular y cuente con respaldo de su información en nuestro centro de datos de Microsoft. Soporte técnico y capacitación gratuita. Más información al 4000-1301 o en www.walksoftcr.com Descubre la nueva tienda de Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Todo lo que necesitas para mantenerte en forma en un solo lugar. Desde calzado, ropa deportiva hasta máquinas para ejercicios en casa. No te lo pierdas. Pioneer Bicycadex. Tu destino para un estilo de vida activo. Pioneer Bicycadex en City Mall Alacuela. Ya no aguanto este dolor. Tengo mi espalda chaleña. No aguanto los brazos y piernas. Y no puedo moverme. Y no puedo moverme. ¿Cómo lo puedo aliviar? Alívalo con Aliv. Alívalo con Aliv. Aliv es Bayer. Todo medicamento posee efectos secundarios. Lea la etiqueta antes de consumir. Contigo. Gol. Duplicamos tu pasión por el fútbol. Contrata hoy mismo 200 megas más televisión HD con Paramount Plus y Pix Premium. Todo incluido en tu plan por solo 29 mil colones. Llama ya al 800-800-8446. Y no te perdás de ningún gol y de todo el entretenimiento con Ticol. Tigo. Donde vive el fútbol. Regresamos a Colombia Deportiva. Siga la transmisión en vivo a través de Facebook. Colombia Deportiva. Ahora en Colombia. El ganador monje de la jornada. El ganador monje de la jornada. Y recuerda que por tu compra te puedes llevar gratis una hielera del 50 aniversario. Monje. 50 años. Gracias Costa Rica por tenernos fe. A monje le tengo fe. Atentos al rival que tenemos. Lo conozco perfecto. Conozco a su entrenador. Cómo trabaja. Cómo hace las cosas. Pero bueno. Nosotros ahora trataremos de recuperarnos. Estar bien. Y mejorar en muchos aspectos. Para seguir teniendo posibilidad de competir. Entonces estamos tranquilos. Ahora es recuperarnos para poder competir más adelante. Ese es Héctor Elpiti Altamirano. El director técnico del Club Esporte Rediano. Con respecto a su rival. Un equipo muy bueno. Va a cuarto lugar en la Liga MX. Está metido de lleno en pugna por clasificación. Creo que la va a lograr sobrada en el torneo Azteca. Pugna por el campeonato. Tiene entre sus principales figuras a Salomón Rondón. El delantero venezolano. Seleccionado vinotinto. De gran trayectoria. Jugadores en órbita de selección mexicana. Por ejemplo Luis Rodríguez Alaniz. Es el defensor. El de pelo rapado. Es un equipo que recurre mucho a su cantera. Quizá como otros no lo hacen tanto. Que son más de billetera. Este equipo forma jugadores. Los colocan al exterior. Y contrata tres, cuatro piezas. Que le dan poderío. Y siempre está pugnando parte alta. Sí, sí, sí. Que por cierto. Salomón Rondón metió un triplete en el partido anterior contra Filadelfia Union. Es como quizá ahorita la bomba de la delantera del Pachuca. Ex River Play. Y aquí hago un paréntesis. Porque creo que no lo mencionamos en la agenda. Saludos a los que les gusta River. Ayer volvió a quedar campeón el equipo de Michelis. Creo que es de la Supercopa. En el fútbol de Argentina. Y bueno, lo ganaron bien el partido. Así que River sigue siendo muy ganador. Don Eduardo, lo de Herediano. Sé que hablamos mucho de la parte futbolística. Y ya mencionamos desde el inicio del programa. Todo lo bueno. Lo que quizás todavía genera algunas dudas en el team. Pero es el equipo que está metido en cuartos de final. Pero hubo un elemento que no mencionamos. Y que también es importante. Y en el fútbol hay que entender. De ahí que es vital esto. Que es la parte económica. Herediano. Para que lo tengan presente todos. Herediano por haber jugado la primera ronda. De esta Copa de Campeones de CONCACAF. La CONCACAF le dio 200 mil dólares. Luego. Por meterse a octavos de final. 250 mil dólares. Y ahora Herediano. Por meterse a cuartos de final. Recibe 300 mil dólares americanos. ¿Qué quiere decir esto? Que Herediano hace caja. Y recoge en total. Hasta el momento. 750 mil dólares. Claro. Aquí hay que reducir. Que hay que quitarle los gastos que han tenido. Por ejemplo. Ahora viajaron en un charter a Surinam. El tema también del traslado. La alimentación. El hospedaje y demás. Pero entiendo que le salió. Todo. Todo. En menos de 120 mil. 130 mil dólares. Es decir. Herediano fácilmente puede tener. Después de todos los gastos. Y lo que le costó ir a Toluca. Y todo esto. Don Eduardo. De los 750 mil dólares. Recibidos. Le queda más de 500 mil dólares. Ha hecho dinero. Es una buena cantidad. De plata. Ahora. Y fíjese una cosa. Si Herediano lograra. Eliminar a Pachuca. Uf. Y meterse a las semifinales del torneo. Primero en la parte deportiva. Es un bombazo. Y sería simplemente. De la revolución. Así de sencillo. Pero en temas económicos. Recibiría. 450 mil dólares. Por meterse a semifinales. Imagínate. Es que este torneo. De la CONCACAF. Don Eduardo. Ha cambiado mucho. En otro aspecto. La parte económica. Ahora sí es cierto. Que la CONCACAF. Está sacando dinero. Por doquier. Y fíjese que Herediano. Está haciendo. Ya casi. Un millón de dólares. Que era por ejemplo. Lo que hace muchos años. Un equipo. Ganaba. Por clasificar al mundial de clubes. Sí señor. O sea antes. Un equipo. Por clasificar al mundial de clubes. Le dan un millón de dólares. Herediano ya hizo. Casi el millón de dólares. Por estar avanzando. Llaves en el torneo. Desde Copas Centroamericanas. Se paga mucho dinero. E insisto. Después hablaremos mucho. De la parte deportiva. Pero ya en la parte económica. Herediano hizo. El negocio del año. Con todo el dinero. Que se ha ganado. El próximo rival. Es el Pachuca. Equipo mexicano. Que prioriza. La formación. De futbolistas. Desde sus ligas menores. Pero que se también invierte. Se enfrasca. En la búsqueda de talentos. Para llenar espacios específicos. En la formación. Ojo. La calidad. De extranjeros. Que tiene el Pachuca. Sergio Barreto. Defensor. Proviene ¿dónde? Del club atlético independiente. Lucas Dillorio. Ya lo conocían muy bien. Ex compañero de Joel Campbell. En el club León. Él también. Es un ofensivo argentino. Que es el refuerzo del Pachuca. Ousama Idrissi. Es de Marruecos. Jugaba con el Sevilla. Celso Ortiz. Proviene del Monterrey. Seleccionado paraguayo. Gustavo Cabral. Ojo. Que él proviene del Celta de Vigo. De España. Son futbolistas. De verdadero cartel. Y claro está. Lo de Salomón Rondón. Que viene del club atlético River Plate. De Argentina. Son futbolistas. Muy bien seleccionados. Los extranjeros. Que llegan a pulir. A un equipo que es dinámico. Que es veloz. Que propone. Que es vertiginoso. Que juega en bloque. Y que tiene una estructura. Muy definida. Desde la Universidad del Pachuca. Es un equipo. Hasta científicamente. Diseñado para competir. Ese es el rival de Herediano. Cerremos bloque. Con lo de Jafet. Hablando justamente de Pachuca. Con todo esto de Pachuca hermano. Esa está buena. Y aquella anécdota de 2017. Sobre todo seguidores del Zapriza. Criticaron al team. Por ofrecerle facilidades a Pachuca. Que era rival. En cuartos de final. De la Liga de Campeones de CONCACAF del Zapriza. Y empataron 0 a 0 acá. En Hidalgo quedó 4 a 0. Pasó la serie. El equipo mexicano. Y Jafet dijo que es que. En México. Cuando Herediano iba. Lo trataba súper bien el Pachuca. Que era un equipo hermano. Que le conseguía fogueos. Le daba todas las facilidades. Y que él simplemente. Reciprocaba. Sí, sí. No, no. Y además de toda esa muy buena relación. ¿Qué te pareció cuando Jafet jugó en Pachuca? Y lo hizo muy bien. Muy bueno. Dejó buena imagen. Jafet jugó bien en todos los equipos. Sí, sí. Es decir. Es un tipo conocido en la institución. La gente lo conoce. Lo quieren. Creo que será una serie muy especial. También propiamente para Jafet. Que es el mandamás del equipo Herediano. Y voy a cerrar nada más con esto. Para escuchar a Jafet. Y ir a la pausa. Director. Nos han preguntado mucho. De que cuándo es. Cuándo es la serie. Es primera y segunda semana de abril. Es decir. Dentro de. Ya menos de un mes. En tres semanas. Se juega esa serie. Se abre aquí. A falta de oficialidad. Pero será en el Morera Soto. O sea. Se jugará en el estadio de la liga. Ahí donde va a jugar Herediano. Y se cierra ya en el estadio Hidalgo. Pero entonces. Para los que incluso quieran hacer el viaje. Acompañar a Herediano y demás. Primera semana de abril. Aquí. Segunda semana de abril. En Pachuca o en Hidalgo. Y así se juega la serie. Después de Semana Santa. Viene Herediano en cuartos de final. Así habla Jafet Soto. Del Pachuca hermano. Nada me llamaron. Vienen muchos para acá. Tenemos una super relación. Tengo una. Tengo muchas historias. Con Jesús. Con Armando. Con los dueños del equipo. Y obviamente en ese equipo. Que dichosamente. Hoy está en primera división. Por el esfuerzo de muchos de nosotros. Cuando ascendió. Y lo dejamos en primera división. Muchos irán. También muchos ticos. Me imagino muchos heredianos. Que van a ir a apoyarlos a Pachuca. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno. Vamos paso a paso. Nos toca recibirlos. Y hay que recibirlos de la mejor forma. Como sé que ellos nos van a recibir. Ellos nos van a atender. Ya me lo dijeron ahorita. Todo lo que necesitemos. Ellos están en la mayor disposición. Recuerden que es Pachuca hermano. El comentarista Colombia avanza. Y las finales. Están a punto de comenzar. No te perdás ni un segundo de la acción. Este viernes a las 12 de la tarde. Por 98.7 FM. Siga la transmisión en redes sociales de Colombia Deportiva. Porque cuando es fútbol. Todos somos Colombia. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas. Te brinda telemedicina. Médico a domicilio. Atención de emergencias. Traslados a citas. Y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergencias médicas punto com. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Aprovecha las verano ofertas de monje. Hoy jueves con precios de bodega, inmuebles y colchones de todos los tamaños. Colchón matrimonial Confortex. Por solo 139.900 colones. Ah, y dependiendo del monto de tu compra. Puedes llevarte gratis una hielera del 50 aniversario. Monje, 50 años. Gracias Costa Rica por tenernos fe. Gilco, punto rojo. Soldadura, punto rojo. Gilco, 60 años soldando el progreso de Costa Rica. Gilco, ayer, hoy y siempre. Gilco, por mucho la mejor. Gilco, punto rojo. Siempre al lado del soldador. La pegó con Gilco. Exija solo Gilco, punto rojo. Ayer, hoy y siempre. En puertas de baño mejor que sea Extralum. Contáctenos, www.extralum.com Whatsapp 84214152 Y en redes sociales como Extralum. Pásate a Telecable con Té de Ticos. Empeza a disfrutar todo el entretenimiento. Desde la comodidad de tu hogar. Al mejor precio. 150 megas más TV digital por 33,990 colones. Pásate ya a Telecable. 4080-4000 Probá el nuevo arroz Tio Pelón 99% Bio. Tu arroz favorito 99% grano entero. Ahora también con los beneficios de Bio. Libre de pesticidas, 100% costarricense. Nuevo arroz Tio Pelón 99% Bio. Encontralo en los principales puntos de venta del país. Tio Pelón. Cuidar de vos y del ambiente nos hace más Ticos. Para nosotros su bienestar es primero. En el Banco Popular queremos que viva con más tranquilidad. Por eso le ofrecemos soluciones para que unifique sus deudas y mejore su liquidez. Solicite su crédito personal a través del Whatsapp 8502-2020. Llamando a Banca Fácil al 2202-2020. O en nuestra página web www.bancopopular.fi.cr Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Empiece a facturar hoy con World. Con planes de 10 a 25 dólares mensuales. Con facturación electrónica ilimitada. Facture desde su celular y cuente con respaldo de su información en nuestro centro de datos de Microsoft. Soporte técnico y capacitación gratuita. Más información al 4000-1301. O en www.walksoftcr.com La agencia número 17 de repuestos La Huaca abre sus puertas. Así es. La pieza que le faltaba a Grecia ya está aquí. Los mejores repuestos, al mejor precio y con la mejor garantía. Ya está en Grecia. Estamos ubicados en la entrada de Grecia 5 kilómetros al este. Contigo al condominio Montezuma. De bumper a bumper tenemos todo para tu auto. Más de un millón de repuestos nuevos y usados para las 14 marcas de vehículos más populares del país. Teléfono 2103-5500. Somos la agencia de los ticos. Somos repuestos La Huaca. Sé un héroe. Este inicio de 2024 con Giro. La motocicleta Dash 125 es un scooter ideal para movilidad eficiente y tecnológica. Cuenta con conectividad Bluetooth sistema I3S para el ahorro de combustible y navegación Giro a Giro. Conoce más en www.giromotocr o visita nuestras sucursales. Tapsing. Porque mi cuerpo necesita seguir. Tapsing día necesitas tomar. Tapsing día necesitas. Y si mi cuerpo necesita descansar. Tapsing noche necesitas tomar. Tapsing noche necesitas. Alivio rápido y efectivo de los síntomas de la gripe. Tapsing día y noche. Es Bayer. Antes de consumir este medicamento lea la información de la etiqueta Todo medicamento posee efectos secundarios Colombia Deportiva Continúa Colombia Deportiva No voy a, obviamente, a inventar nada ¿Verdad? Sería loco si hiciera eso Pero sí, ya desde ayer he empezado a poner algunos conceptos pero sin abotallarlos porque está claro que la experiencia te dice que cuando vos empezás a meter tus conceptos es mejor ir metiendo uno a uno, dos a dos y no cinco de una vez Se sabe que esa respuesta de Guima, de hecho fue puntualmente porque Colombia le pregunta que con dos prácticas, la liga Guima entrenó con la liga el martes y ayer miércoles con dos entrenamientos o si lo quieren ver por horas o por tiempo con tres horas en la cancha sumando los dos días o sea, en total con tres horas ¿qué puede meter Guima para el partido? No, 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 muy difícil Y entonces él ahí lo acabamos de escuchar él dice que hay un par de conceptos ¿sabes? Por ejemplo, uno de ellos Don Eduardo él quiere que el lateral tenga más recorrido y habló con los laterales y le dijo tenga confianza rompa línea rompa estructura incorpórese al ataque cuando perdió la pelota y regrese devuélvase son conceptos así muy básicos digamos algo puntual porque él dice tampoco no le puedo meter toda una idea de juego en dos entrenamientos él dice los voy a no quiero abotagarlos ¿verdad? pero esa es una de las grandes dudas para hoy que repetimos vamos a abrir desde las cuatro partidos a las seis Don Eduardo ¿cuántas manos de Guima se puede ver hoy? En los recorridos de los laterales se puede ver parte de eso la otra es en la conformación de la ofensiva hay técnicos que gustan de jugar con un solo punta ¿verdad? y que los otros dos atacantes sean extremos o un media punta el nueve y medio pero a Guimarães le gusta jugar con dos puntas ¿verdad? lo recordamos desde épocas de selección nacional en un tiempo con Guanchop y Medford o Guanchop con Ronald Gómez o con Rolando Fonseca de acuerdo con las necesidades incluida William Sunsing a él le gusta jugar con más de un punto así que no nos extrañe que además de Johan Venegas esté Jonathan Goya o Fernando Lesme creo que ese puede ser otro concepto él adelantó y lo parafraseó el profesor Guimarães dice habrá de dos a tres cambios creo que ese puede ser uno y este sí es más táctico ¿verdad? y leíste bien lo de Venegas porque entiendo que uno es por ahí es el de promedio de gol más elevado nos tenemos que ir Anthony Porras sí arrancamos a las cuatro ese partido me refiero partido a las seis transmisión a las cuatro partido a las seis transmisión a las cuatro la liga contra New England Revolution 4-0 va ganando el equipo estadounidense tendremos hasta la última voz en zona mixta y después pasamos al Cincinnati visitando a Monterrey va ganando cero por uno ¿verdad? el equipo Regio Montano a nombre de Anthony Porras de Tony Arias con todo el material recabado en Surinam producción periodística de Ronital Villalobos vendrá a narrar RM Deportes en horas de la noche Marvin Centeno Yacin Quesada Don Andrey Campos Leo Cordero todo el equipo de trabajo de Colombia junto con Luisito Quiroz 7,55 nos vamos chau 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 regresan las ventas privadas de Hoteles Riu con hasta 25% de descuento en nuestros hoteles de Guanacaste con el código promocional 15RC regístrese gratis a nuestro programa de lealtad y disfrute todos los beneficios Riu Class reserva